Después de 19 meses y a raíz de los primeros casos positivos de COVID-19 en la zona sur, la escuela primaria Carlos Riestra cerró sus puertas. Padres de familia ya la alistan llevando a cabo exhaustivas acciones de limpieza para el próximo retorno presencial, que en el caso de este plantel, ubicado en la ampliación Emiliano Zapata en Ciudad Madero, serán 200 alumnos los que asistan bajo el sistema híbrido. Ah, pues en parte está bien, porque sí se nos hace un poco difícil, pero pues ni modo, hay que prepararnos para el regreso a clases. Más que nada por ellos. Pues batallar, batallar así no, porque es así que yo me doy tiempo para explicarle también y pues ya, ahí estamos. No tenía internet, pero ya con esto, con todo de la pandemia, pues tuvimos que optar por poner más que nada por ellos. Están colaborando con las autoridades educativas y se armaron con trapeadores, trapos, cloro y jabón para que sus niños lleguen a espacios limpios y sin riesgo de COVID. La primaria Carlos Riestra y un total de 19 mil uniformes en las escuelas públicas de Ciudad Madero. A partir de la próxima semana ya se estarán entregando a las demás escuelas. Hasta el momento son dos escuelas que se han entregado, el Jardín de Niños Justo Sierra y el día de hoy la primaria Carlos Riestra. Con todas las medidas de seguridad, ustedes se dieron cuenta que al inicio está lo que es el termómetro, el gel antibacterial, y aquí ya está programado por salones la entrega de dicho material. La señora Marta Nolasco reside en la colonia Adriana González de Hernández, un sector irregular del norte de Ciudad Madero, y su hija, que es alumna del segundo año, no conoce la escuela ni a sus maestros. Fue la primera en recibir el uniforme otorgado por el gobierno estatal y con el que acudirá puntual a la cita en este proceso educativo. Estoy contenta porque la verdad es el primer apoyo que nos llega aquí en esta escuela para los niños. ¿A qué grado vas a un niño? A segundo. Se llama Florecita. ¿Y qué tal le fue a Florecita en las clases? Pues puros 10. Me da mucho gusto con ella porque le gusta mucho lo que es. ¿No batalló mucho? No, no batalló. Inglés se las mandan los domingos y ese mismo día le manda la tarea del maestro de inglés. ¿Y se dedicó? ¿Cómo seguían las clases en línea, Florecita? Pues batallamos un poco porque al principio cuando entró, porque no sabíamos ni qué hacer, pero ahorita ya le agarramos, como dice, el movimiento, ¿verdad? Y ahorita pues ya gracias a Dios ya va muy bien ella y ahorita está bien contenta porque va a entrar a la escuela. Desde casa están instruyendo a los niños en que este es el momento en que deben de cuidarse solos, utilizando las medidas implementadas por la Secretaría de Salud en el Estado de Tamaulipas para el retorno a clases seguro y voluntario, que será este próximo 16 de noviembre. Este es el salón de sexto año de la Escuela Primaria Carlos Riestra en el municipio de Ciudad Madero. El próximo martes iniciarán clases y el aula estará llena nuevamente de alumnos. En el 10.1 encontraste la noticia.